Entonces, la sesión pasada el tema fue del pensamiento crítico, del pensamiento mágico al pensamiento científico. Y el ejercicio en la sesión de aquí en el aula, revisaron varios videos, alcanzaron a revisar, me parece que uno, dos, tres, cuatro, algunos. ¿Quiénes revisaron un video? ¿Quiénes revisaron un video? Uno, nada más, uno. Dos, tres, tres videos. Bueno, a ver, ¿Quiénes revisaron cero videos? Ninguno. ¿Vinieron la sesión pasada? No. A ver, levanten las manos que no vinieron la sesión pasada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Como la mitad de la sesión. ¿Qué pasó con los que vinieron? ¿O van a estar con los lejos australianos o qué? Bueno, entonces, no hay problema. Bueno, el material del curso todo está, el curso se llama Introducción al Pensamiento Crítico. ¿Y el objetivo cuál es? Decíamos. Si no, está en el, hay un grupo en Facebook y hay un sitio web. El objetivo está, de hecho, además del programa del curso, el objetivo está en el website. No, 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 fue una descripción de una duda que tenía yo. No, no fue una crítica, mucho menos en la orden. Y por sí dije, ¿viste en los mochilas de los bancos? No, no, yo. No, 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 no dije nada de eso. En el programa, en el sitio web y en el grupo de Facebook, el grupo llamado Introducción al Pensamiento Crítico, trimestre 17-O, no se va a tener el grupo, viene el grupo, pero si dice el grupo o no dice el grupo. Sí, el grupo. Bueno. El grupo dice, wow, unidad de esta palabra, está el objetivo. ¿Está el objetivo? No, no está el objetivo. Ah, no, ya el grupo no es el objetivo. Está el contenido. El contenido dice, contenido sintético, introducción al pensamiento crítico. Estándares intelectuales, elementos del pensamiento crítico, habilidades y estrategias del pensamiento crítico. Esas son las cuatro grandes temáticas. ¿Cómo vamos a tratar el pensamiento crítico y tratar de cumplir con el objetivo que no sabemos cuál es? Hay un acceso a un sitio web. En un servidor de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, en México. El servidor es http2.diagonal-investigacion.iztapier.wam.mx-alva-un-a-ipc.html. Unidad de enseñanza-aprendizaje, introducción al pensamiento crítico, archivo de marca de ITERTEX, por lo que dice la HTML. Hagan clic en el vínculo, en la dirección de Internet, y se va a abrir una página web. Por eso es importante que se conecten a la web de la Universidad para que no les cueste. Que no se acaben sus datos. No le paguen más a los que no les cueste. Recuerden que como alumnos, alumnos del agua, personas con calidad de alumno, al inscribirse, el primer día de clases en la Universidad, cuando se inscribió por primera vez, se les asignó una cuenta de correo electrónico y una cuenta de acceso a la red inalámbrica de la unidad. Si la tienen, si no la tienen, si no la tienen, vayan por ella a la ventanilla. Bueno, deben entrar a este sitio. ¿Pueden hacer un encarazado verde? ¿Sí lo vieron? ¿Quién se comen encarazado verde o un verde? ¿Un verde por ahí? ¿Verdé, verde, verde... En este sitio web dice inclusión al pensamiento crítico, en la parte de arriba donde está en verde, y dice trimestre 17o, hagan clic en 17o. Y, ah, no he subido el archivo. Lo tengo que subir. Bueno, en ese archivo va a estar, está el objetivo, el objetivo es usar los elementos del pensamiento crítico para el ejercicio de la profesión de la filosofía mental. ¿Y cuáles son los elementos del pensamiento crítico? Eso es lo que vamos a ver en esta. Ya, en la clase pasada, establecimos, bueno, hablamos que, como fue la introducción del pensamiento crítico, hablamos de pensamiento, y el pensamiento es una función biológica, de hecho, neurobiológica, característica de algunos organismos, de todos los que existen en la Tierra. Los neurobiólogos nos describen lo que se sabe de cómo funciona. Con este marco de referencia, es con el que vamos a trabajar el concepto del pensamiento. No, no. Porque el curso es pensamiento crítico con base en ciencia. Mencioné que hay otras formas en las que se habla del pensamiento crítico, que es el pensamiento crítico con base en filosofía. Para eso acudimos al segundo término, ¿qué es crítico? Crítico es que cuestiona. Cuestiona, pregunta, duda. La pregunta es algo básico en el ejercicio del pensamiento, que es una de las funciones biológicas a través de las cuales los organismos que cuentan con esa capacidad neurobiológica interactúan con esos entornos para sobrevivir. Depende entonces de qué es y cómo funciona esto. Es parte del sistema sensorial de los organismos que cuentan con esa capacidad neurobiológica. Todos los organismos, todos los seres vivos que hay en la Tierra tienen capacidad sensorial. Eso lo sabemos. Es decir, ¿qué es la sensorialidad? Lo que sería, sería la capacidad de interactuar con el entorno y darse cuenta. Y vamos a interactuar con el entorno y responder a esa interacción. Si no, no es sensorial. ¿Por qué? Una roca interactúa con su entorno físico, material y no material, energético, vamos a decir. Una roca, imaginemos que este borrador es una roca, interactúa con su entorno en el momento que está en contacto con el sustrato en el cual se encuentra. hay una interacción física, está en contacto con ella, con el sustrato. Y al mismo tiempo, si hay una fuente de luz, esa fuente de luz puede estar iluminando esa roca y puede estar entonces el material de la roca interactuando con la luz y teniendo alguna consecuencia. Pero ni la roca ni la luz responden a su interacción, vamos a decir, de una manera organizada. hay una interacción y hay una consecuencia de, en particular, flujo de energía, en el caso de energía térmica, dado que la luz es energía térmica, parte de la energía térmica pasa a la roca y la roca se calienta, al calentarse emite esa otra radiación electromagnética que se avienta a la roca y sería toda la interacción entre el material de la roca y su entorno respecto a esta cosa que no es material que es la radiación electromagnética. ¿Bien? Es toda la interacción que hay en la roca. En el organismo más simple que conozcan ustedes del sistema, tierra, ¿cuál es la interacción? ¿A interactuar con el entorno? ¿Una bacteria interactúa con el entorno? ¿Sí? Una bacteria tal vez se encuentra en un cuerpo de agua y está en contacto con el agua, como la roca con el sustrato. si además recibe radiación solar del cuerpo de agua, entonces hay un flujo térmico que viene de la luz blanca al cuerpo de agua, el cuerpo de agua actúa, realmente te la va a actuar como la roca o la luz, se calienta y parte de esa energía térmica pues dado que el agua tiene una energía térmica y la bacteria también tendría una energía térmica, habría tal vez una interacción térmica entre ambas, pero es equivalente a la de la roca y nada más. Pero hay algo que distingue a la bacteria de la roca, que esta bacteria al quizá interactuar con la energía en el agua responda cambiando su posición en el cuerpo de agua. Hay una respuesta debido a la percepción de esta interacción y es interacción sensorial. que tiene sus bases materiales, energéticas, químicas y físicas, pero que dan lugar a la respuesta. La roca no responde al gravitamiento, la bacteria sí, la bacteria está viva, la roca no. Más adelante en otra sesión vamos a discutir sobre este concepto, sobre esta pregunta, que es la vida. Y ahí medio estamos dando algunos... ¿Bien? ¿Qué es? El pensamiento es parte de un proceso neurobiológico que es consecuencia de cambios en ese fenómeno de interacción sensorial de un ser vivo con su entorno. ¿Bien? Pues, en estos términos del pensamiento, la bacteria, la respuesta de la bacteria no depende de una función neurobiológica tipo pensamiento. No, está la bacteria frotando en el cuerpo de agua, siente que se calienta el agua y dice, ah, está haciendo mucho calor, me voy a donde esté más que el agua. No, la bacteria no piensa. Sí percibe la energía térmica, sí responde a ella, pero sin el mismo proceso neurobiológico que llamamos pensamiento. Es diferente. Entonces, sin embargo, sí hay algo común entre la acción de la bacteria y la función neurobiológica que implica el pensamiento. depende el pensamiento tomamos de P está en función o depende de depende de la capacidad sensorial. De cómo es esta interacción sensorial con su entorno. Cómo se comporta. Cómo funciona. Y ese es el tema de hoy. Nada más para terminar, para que no pasen la sesión pasada y medio sé también de qué estamos hablando. Ahora sí, por favor, libérenme a una barra en la mochila. crítico se refiere a una capacidad de cuestionamiento por parte del organismo respecto a esa interacción que tuvo con el trono. inicialmente. La cuestión sería ¿qué siento? Ya está cuestionando, ya está preguntando, aunque no haga nada más, aunque termine por coserse y convertirse en forma. O puede decir ¿qué estoy sintiendo? ¿Hago algo? Es otra pregunta adicional. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Hago algo? Yo creo que sí. Pues yo creo que no. Si lo hago, no lo hago. Ya esto sería en el contexto del concepto de crítica. Entonces eso sería en términos muy simplificados y de la forma más simple un pensamiento crítico. una interacción con el entorno, un proceso de la percepción, términos del pensamiento, es un proceso en cuanto a lo que se percibe. Siento, percibo, hay un fenómeno sensorial y hago un proceso neurobiológico respecto a esa sensación. Considero la respuesta. La respuesta no es automática. Vamos a decir disparada con una respuesta inmediata. Acción, reacción. Aquí hay un proceso previo. Entonces depende del pensamiento de quedado una ya, faltaría otra. Dependería de la forma en la forma en la que se interactúa con el ecólogo. ¿Cuáles son las formas en las que se interactúan? Interactúan en particular, nos interesan en este caso los humanos, en particular los biólogos experimentales, que este es un tipo de pensamiento que se va a dejar los experimentales. no sé si en la relación pasada no había gente de otra ciencia por eso. ¿No? Porque es optativa también para otros ciencias por eso. Se abrió otro grupo donde me comentaron que inicialmente se abría para estudiantes de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. pensaron cuando se escribieron allá y salieron huyendo este. En fin, entonces, por eso te pregunto. La ¿Sabes mi aponte agua? Aponte agua. Bien. Correcto. Vamos entonces a lo que sigue. ¿Cuáles son las formas o los medios a través de los cuales los humanos los biólogos experimentales interactúan por el retorno? ¿Eh? ¿Físicos? O vamos a una manera más coloquial. Podemos comenzar a cuestionarnos qué es el pensamiento crítico y tratar de entender qué es, cómo es y cómo lo usamos incluso desde nuestra experiencia personal cotidiana. qué es pensamiento lo que la gente hace acá arriba en la cabeza cuando considera sus posibles acciones piensa bien antes de actuar lo que te dicen, ¿no? ¿Nos han dicho exontes? ¿Ya han dicho caso? Si no, ¿por qué estoy aquí? Querían que estudiara arquitectura y yo quise ser biólogo experimental. ¿Sí? ¿Quiénes sobre la arquitectura? No, lo utilizo bien. Ah, no sé, a mí sí me preguntaban, ¿por qué? ¿No quiero asistir a la arquitectura? No, ¿qué es la arquitectura? ¿No? Este, ¿por qué no me dicen a la arquitectura? Luego no me pagan. Pero con la arquitectura yo con mi primo aquí me recobro. Igual van a nosotras y yo aquí tampoco pagan. En fin. Entonces, ¿qué es pensar? Podemos tantearlo así desde el punto de vista del del concepto cotidiano coloquial. Vayamos con ese mismo enfoque a cuáles son las maneras en las cuales la gente percibe. ¿Cómo le llaman a los medios por medio, los medios por los cuales la gente percibe su entorno? Los sentidos. Sentidos. ¿Por qué no? No sean sentidos. Pasen caritos de takapaki. ¿Por qué no? ¿Qué cosas así? ¿Cuáles son los sentidos? Tacto. Tacto. A ver, a ver. Vayan a poco más. Tacto. ¿Qué es el tacto? A ver, fácil, vayamos haciendo un análisis conceptual ya con un marco de referencia de la ciencia que es una ciencia y se las creímos. Tacto. El tacto sería un fenómeno físico, químico, y el sistema salarial. Inicialmente, lo más sencillo sería físico. Cambios de presión. Cambios de presión. Tacto. Tacto. ¿Vos sentidos igual? Igual. ¿Así y así? No, ¿verdad? ¿Cuál fue la diferencia? Es la más central. La presión, precisamente. Es la misma masa de gitano con la misma aceleración. Masa por aceleración es fuerza, pero en un área grande o en un área pequeña. Fuerza entre área es presión. Sí. La descripción más simple del tacto es que es un sentido que depende de la física y en particular el tacto está en función de la presión. ¿Cuál otro? ¿Olfato? 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 ¿Qué? ¿Olfato cómo es? ¿Es químico? ¿De qué depende? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? ¿Ah? ¿Qué? ley química. Si hay mucho, huele mucho. Si hay poco, huele poco. Y si no hay, no huele. La ley de acción de masas dice que la velocidad de una acción depende de la concentración de la materia, de la concentración de los reactivos. La cantidad de materia para accionar es la ley de acción de las masas. Podemos desmenuzar esta definición. De hecho, un poco desmenuzamos la presión. ¿El tacto de qué depende? De la presión. Sí, por la presión es una cantidad que depende de la fuerza y del área. ¿Y la fuerza de qué depende a su vez? De la marcha y la aceleración. ¿Y la aceleración de qué depende? De la velocidad y del tiempo. ¿Y la velocidad de qué depende? De la distancia y del tiempo. Y llegamos a cantidades que no dependen de nada. Inicialmente porque son unidades básicas fundamentales. Tiempo, masa y ya está bien. Habría una que sí influye aquí en el olfato porque de hecho influye en la vibración de masas y la temperatura. Finalmente, la velocidad de las razones químicas depende de la temperatura. Fue el gran descubrimiento de Arrhenius. ¿Otro? ¿Otro seguido? Por eso, ¿se dan cuenta cómo es pensamiento crítico y compás en ciencia? Necesitamos un bagaje de conocimiento científico mínimo. Vamos a decir como un doctorado en físico. Por lo menos. Entonces, ¿cuál es la vista? Vista. Vista. ¿De qué depende de la vista? Es físico también entonces. Y la vista está en función de la ecuación magnética, ¿no? Y de una vez cuántica. De la frecuencia y de la basada de Planck. Eso me dice la energía de lo que va a entrar a nosotros. La energía redenta, la energía de la luz. El recurso no es física, el recurso no es pensamiento crítico. Pero necesitamos ver de qué depende que podamos ver las cosas, de qué depende que podamos olerlas, de qué podemos tocarlas. ¿Cuánto sentimos? Ah, qué gusto. Otro muy complejo. Es físico, es químico. De hecho, este también. Incluso me parece que este, mire este, son... Están relacionados fisiológica y biotipina. ¿No les ha pasado que cuando están agripados la comida les sabe todo igual? O sea, a nada. Y no están constipados. No, 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 no. Y todo les sabe igual. Está intimamente relacionado. Y sí, depende de la ley de son de hermasas. Entonces, más tiene más fuerte el sabor. Y la interacción depende de fenómenos físicos, de hecho, electroquímicos. Y la electroquímica es... Los físicos dicen que es física, los químicos dicen que es química, yo digo que es físico química. Bien, justo. ¿Alguna otra? ¿Algún otro sentido? El oído. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Y depende de la longitud de onda que la haces. Sí, sí. Es una función trigonométrica. Porque es un fenómeno armónico. Un fenómeno en forma de ondas. Y las ondas podemos describir y podemos describir. ¿Algún otro sentido? Sí. El sexto sentido. ¿Podrían ser los sentidos internos, por ejemplo, como sentir hambre? No, esas son sensaciones. Es diferente, sí. Una cosa es la sensación, una cosa es la sensorialidad. La sensorialidad, dijimos, es el medio, son los medios por los cuales interactuamos los organismos con el cuerpo. Seas bacterias o sexo humano. O seas un mesta de bacterias humanas. Dicen que tenemos más células bacterianos que las células humanas en el cuerpo. ¿Bien? No somos más bacterias, claro. Ok. Y ya, ¿con eso podemos saber y ser conscientes de cómo sentimos cuando tocamos, cuando olfateamos? No cuando olemos, cuando olemos, cuando no nos bañamos. Es cuando olfateamos. ¿Huele eso? No sé qué huela. Huelvo olfateando para lograr de averiguar el color. Es su olor, no el mío. ¿Quieres conocer bien? La vista, ¿cómo ya sé de qué soy capaz cuando veo, cuando percibo con el gusto? ¿Está bien la manzana? Hacer la actividad práctica. Es algo que tenemos que aprender. La próxima clase es la manzana para todos. Si la gente está mirando, mejor hago un paio de manzana. Pero oído, ¿cómo sabemos que lo que estamos escuchando está dentro de nuestras capacidades? ¿O cuáles son nuestras capacidades? Hay un material que está en el website, está en el grupo de Facebook. ¿Ya lo puedo ver? ¿Hay un oído? La presentación. Una presentación. Creo que está en formato de PDF, que fue como la encontré yo. No es original mía, es original del profesor Yervan Tercian. Incluso si ven en el grupo de Facebook, hay algunas imágenes que ya esas sí las generé yo. No las tomé directamente de la presentación del doctor Tercian de la Universidad de Cornell, astrofísico. Algunas, en esta presentación viven algunas frases que vamos a hacer los siguientes. Nada más voy a hacer una, voy a retomar, está también en las indicaciones, ah, del otro grupo de Facebook. ¿Por qué el grupo de Facebook? Les decía yo, para el curso hay un material que está en el sitio web de la Universidad de Cornell, que van a estar donde entraron y ya viven. Al de la izquierda hay un menú donde está el programa, mediante el cual vamos a abordar esas cuatro grandes temáticas. La estrategia para abordar esas temáticas que vamos a usar es principalmente el estudio de casos. De esa forma me parece que podemos tratar de entender un poco mejor qué es el pensamiento crítico y cómo se usa y cómo lo podríamos usar nosotros. En casos específicos o quizá en casos generales que tengan que ver con los rumbos que vamos a ver en los diferentes temas. Los materiales para ver esos casos están en el website y otros los voy a estar colocando en el grupo de Facebook. para que puedan ustedes tener siempre acceso a esa material. Es curioso, pero no hay un libro de texto que sea realmente útil como libro de texto para este curso. Porque sí, hay mucho sobre pensamiento crítico en el marco de la filosofía, pero muy poco en el contexto de las ciencias naturales. Y sin embargo, como creo que vamos a ver a largo curso, o al final cuando saldremos el curso, tiene implicaciones muy importantes para el ejercicio de su profesión, que es el objetivo central de este curso. A conocer y aprender a utilizar las herramientas del pensamiento crítico para el ejercicio de su profesión es el objetivo central y último de su curso. Entonces, una forma de tratar de entender qué es el pensamiento crítico fue revisando el material que puse para la sesión pasada, luego del pensamiento crítico, del pensamiento mágico al pensamiento científico, y ahí, ¿quiénes sí vieron los materiales? Los videos. Levanten la mano, vinieron la vez pasada y sí vieron los materiales. Rápidamente, ¿qué fue lo que vieron? Ah, pues trabajaban en equipos, en platitos. ¿Están acomodados así ahorita? No, acomodense rápidamente más o menos en los grupos que estuvieron en la sesión pasada. Si no está, ni modo, los compañeros, digo. Y entonces, intérense en nuevos grupos. Sería, oye, que estuviéramos trabajando con una dinámica más o menos continua. Más o menos continua. ¿Sí? Entonces rápidamente. Más o menos, más o menos. ¿Cuántos? ¿Ya? ¿Cuántos? 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 ¿Tres o cuatro? ¿Tres o cuatro? para que sea la vida que sea fácil porque mucho más ustedes número uno tengan acceso a la donación y la información es la información sobre los demás y no sé que no todos tienen la reacción entonces el álbum de compartir el álbum de mi celular y aquí lo escuchamos todos o si tenemos dos nos conectamos a los audífonos o si cada uno o comparten la música con sus amigos un audífono y otro audífono de esa manera pueden tener acceso a la información audiovisual hay una información que está en formato de texto la sesión pasada es la información audiovisual en formato de videos algunos con audio otros en el audio en los que no tenían audio lo importante era la información la información gráfica las imágenes revisenlas otra vez porque las vamos a ir retomando en las siguientes sesiones si les no vi de la sesión pasada vean a partir de hoy estos videos para que ya estén informados la próxima sesión y el próximo viernes y podamos trabajar más ya en conjunto todos hacia nuestro objetivo común el primer video fue un video donde decía el movimiento aparente de las estrellas mencionamos que aparentemente en el cielo nocturno si nos quedamos viendo toda la noche y nos está doblado vamos a ver que esos puntos de luz se mueven a lo largo de conforme pasa el tiempo ¿bien? el primer video ¿quién lo vio? ¿sí lo vio? ¿sí lo vio? ¿y qué es lo que se ve? ¿son dos estrellas? eso ¿algo a los barcos en la noche? ¿ahora lo debo? ¿y cómo van van recorriendo y van a regresar en la noche? ese es el otro video no, no nos cuesta el paso desde que oscurece es más se empieza con un poco de luz se oscurece se van viendo los puntos de luz que son las estrellas de oeste muchas estrellas como se van moviendo con la llamada búmeda celeste hasta que empiece otra vez a iluminarse porque ya va a amanecer abajo se van a saber el reloj de cómo pasa el tiempo en ese video que es una simulación por tanto ¿ahora? no me quedé toda la noche filmando pero nosotros no fue más fácil hacerlo con una de cómo el segundo video las constelaciones es el zodiaco y los astros de grandes de hecho mencionamos quienes concibieron las constelaciones ¿qué son constelaciones? conjuntos de estrellas ¿a quién se les ocurre? a los sumerios de ahí las heredamos hasta nuestros días los nombres de hecho si le paramos ¿son de origen? de griego bien y son las únicas constelaciones las que dicen las que están aquí como nuestro diapo no mencionamos que ustedes conocen otras hablamos de orión de las pléyades de orión de las pléyades ¿alguna otra constelación? ¿cuáles? las osas las osas no las osas eso no los canes o los perros como los que estaba ladrando el teatro ¿alguna otra constelación que conozcan? mencionamos mencionamos otra que dijimos que se ve en el invierno principalmente Orión y su cinturón ya dijimos que a México se le conoce popularmente como a los reyes magos Orión que persigui a las pléyades ¿alguna otra constelación? la ballena hay una constelación de la ballena Cetus es el nombre con la que conocemos los astrónomos si es en latín es Cetus ¿cuál? el cisne signus en latín de hecho fue mejor descrita por los árabes y por eso las estrellas más brillantes de la constelación del cisne tienen nombre árabe la más brillante es Alpha Cetus la estrella más brillante de la constelación del cisne que su nombre es conocido como un nombre propio de Neb de Neb en árabe es el rabo del ave el rabo de ave significa en árabe de hecho un número muy grande de estrellas tienen nombre árabe las tres estrellas del cinturón de Orión o los tres reyes magos de hecho tienen nombres árabes ¿cuáles son? de tarea a ver ¿cuáles son los nombres árabes de las tres estrellas del cinturón de Orión? bueno esas son las constelaciones pero ¿por qué las del zodiac que se distinguen de Orión de los canes? de la participación de las estrellas arrabe que donde se encuentran esos conjuntos de estrellas a través de ellas parecen moverse otras cinco estrellas que varían su movimiento a lo largo del año por variar ese movimiento a lo largo del año los antiguos le llamaban estrellas errantes y así se conocieron hasta hasta el siglo XVII cuando Galileo apuntó su anteojo que tomó un estereoscopio que le decía anteojo y vio que Venus no era una estrella sino que era un disco un disco iluminado un disco de luz que por cierto no siempre se veía como un disco cambiaba de forma como la apariencia de la luna cambia de forma entonces él descubrió las fases de Venus y llevó a la conclusión de Venus no puede ser una estrella aunque ella no es estrella decidió llamando estrella ahora sabemos que los planetas esas estrellas errantes o hastares planetas no son estrellas como lo supimos no lo vamos a discutir ahorita sin embargo mencionamos que se mueven raro avanzan a lo largo del año del oriente hacia el occidente cada día a la noche aparecen más hacia arriba en la bóveda celeste más hacia él poniente sin embargo conforme pasan los días a veces parece que se empiezan a detener mientras todas las demás estrellas las constelaciones por ejemplo van avanzando conforme pasa el año para eso está ese video dice movimiento celeste retrógrado de Venus retrógrado respecto a las constelaciones porque Venus parece que va al revés mientras las estrellas al largo del año y abajo están las fechas es día a día la misma posición del cielo visto a la misma hora sin embargo las estrellas cambian de posición respecto al tiempo se van moviendo hacia el poniente dijimos pero Venus va para el otro lado está errando el camino por eso le decían estrellas cerradas sin embargo ¿qué pasa después? en el video incluso al principio se ve como que se va regresando se detiene y luego dice ah caray creo que iba a chica se regresa nomás bien avanza con todas las demás eso es algo que ni los sumerios ni los babilonios ni los egipcios ni los griegos ni los mayas pudieron explicar hubo entonces algunas interpretaciones los antiguos pensaron ¿qué es eso? ¿qué son esas estrellas? se ha empezado una vez en la observación del pensamiento mágico al pensamiento científico a esa respuesta a la pregunta ¿qué son esas estrellas? asumiendo respuestas posibles no verificadas le llamamos productos del pensamiento mágico e incluso ¿por qué? de esa manera porque hubo quienes afirmaron que eran seres vivos muy poderosos dioses venus la diosa del amor por eso es tan brillante ese astro Marte el dios de la guerra por eso es rojo ese astro Zeus muy lento en su movimiento largo del año es el que rige el tiempo el dios del tiempo el dios del tiempo Saturno pensé pensé el concepto igual nombre equivocado Zeus hijo de Cronos hijo de Saturno gracias por la conexión a veces fue tan rápido que por eso hasta acá meto la pata ¿bien? bueno entonces sin embargo a partir de ¿qué pasa? de Pérdico Galileo y otros astrólogos eran astrólogos y matemáticos empezaron a interpretar de otra manera diferente sobre todo Galileo gracias a tu anteojo empezó a ver que eran cosas diferentes a como se pensaba antes ¿bien? de hecho ya no consideraban Isaac o Jesús creencias eran diferentes ya no consideraban a a Saturno a Júpiter como dioses ya Galileo lo mismo como Pérdico consideraban a otro dios ¿otro dios? ¿cuál? ¿un cartiltero? no 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 era un barbudo y no era cero y otro que tiene forma de papel ¿por fin era un dios? ¿o tres? ¿uno o tres? antes de ello los que pensaban como Galileo o Copérnico que era uno con tres uno en tres tres en uno no sé ya mencionó marca de aceite los anteriores a esa forma de pensar no decían que era solamente un dios uno y solo uno al cual además no debes nombrar no tiene nombre es el innombrable no ese es cuyo nombre no debe mencionarse el innombrable es el otro por ahí hay muchos y algunos se sienten dioses bueno sin embargo ya empieza a interpretarse de una manera verificable ya he dicho desde antes desde los griegos la tierra la tierra la tierra está aquí los astros se mueven alrededor de la tierra y cómo es la tierra el primero en determinar con medición cómo es la tierra en cuanto a su magnitud ¿sí vean ese video ya? ¿eh? no ahí está el video Eratóstenes 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 bueno a partir de Eratóstenes ya por medio de la filosofía matemática antes de la ciencia formalmente pero ya la filosofía matemática pudimos conocer la magnitud real de la tierra entonces ¿hay formas de verificar? ¿y cómo lo verificó? ¿cómo lo hizo? no contesté en ahorita en fin terminamos eso vayamos a las notas del día de hoy las notas del día de hoy ¿qué fue lo que? si han pensado en el video de Eratóstenes aunque no se acordaran sus nombres ¿cómo lo hizo Eratóstenes? midiendo las sombras de dos obeliscos midiendo las sombras de dos obeliscos o de dos postes o de dos columnas grandes dos columnas muy grandes ¿por qué? ¿a partir de qué decide medir las sombras de dos columnas? ¿en el mismo lugar? no en dos lugares diferentes a la misma hora del mismo día pero ¿por qué? ¿qué fue lo que hizo? ¿qué hizo que lo llevó a tomar esa decisión de medir esas sombras? ¿por qué? ¿por qué en Unancio había una sombra y en la otra esa misma hora no estaba resombrada? ¿en dónde eran esos dos hogares? uno no había un video pero más o menos me planteó ¿alguien se lo había visto? ¿en Alexandria? ¿uno en Alexandria y el otro? ¿al sur de Alexandria? ¿en Siena? ¿en el antiguo Egipto? ¿al sur de Alexandria? pero él no viajó al sur de Alexandria él leyó un papiro un libro en la biblioteca de Alexandria de la cual él era el director o sea leyó un documento un testimonio de alguien que escribió que el 21 de junio al mediodía en Siena las columnas de los templos no proyectaban sombras no se veían sombras y incluso en los pozos de agua de la localidad la luz del sol iluminaba perfectamente el fondo de los pozos no había sombras tampoco tapando el fondo de los pozos y sin embargo en Alexandria al mismo día a la misma hora sí hay sombras la respuesta de Eratóstenes podría haber sido ¿este loco? ¿quién es? ¿quién escribió esto? ¿qué es lo que dio? ¿lo que dio es cierto? ¿o fue algo falso? no, lo supo pero eso bueno vean si pueden abrir la presentación está accesible de diferentes maneras una la subí a a SlideShare otra está en la página en el sitio web en el primer tema está déjenme ver si lo puedo abrir aquí se abrió se abrió si no lo pueden ver todos ahorita no hay problema a ver bien ahí está ¿ah, se abrió? ¿para eso si lo tienen? ¿sí lo pueden abrir? ¿sí? ¿ya lo abrió? ¿allá también ya lo abrió? ¿sí? si ya todos tienen acceso ¿ah? ¿ah, puede ser ahí? ¿sí? 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 ¿qué es esto? ¿cuál? 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 ¿qué dice ahí? ¿qué dice ahí? ¿ya lo abrió? ¿qué está cambiando? está cambiando ¿y es esta? bueno mientras cargan vamos a los que ya ya lo pueden abrir el ¿lo pueden abrir a través del el grupo de Facebook? ¿el SlideShare? hay un link por un un archivo en el SlideShare ¿cómo se llama el título del documento? palacias y paradojas y paradojas si no si no abro directamente en Facebook en el de SlideShare si 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 en lugar de usar el sitio web abro ok si me regreso en el grupo de Facebook donde están ilusiones hasta abajo en los comentarios están falaces y paradojas en el SlideShare ¿ok? bien entonces a ver ¿qué dice la base en la carátula y qué dice la primera? pensamiento por sí mismo o sea sería esto al cuadrado ¿y cuál es el resultado? ¿qué más? magia magia ¿para qué sigue? ¿seleccionó para los chiquitos? ¿seleccionó para los chiquitos? ¿quién? ¿para qué sigue? ¿seleccionó una de tres hijitas? ¿cuándo una vez de estos? ¿qué más? ¿y entonces para los chiquitos? ¿seleccionó por tanto? ¿seleccionó un poco más grande? A ver, háganlo con cualquier Cualquier número de tres dígitos que ustedes cojan Háganlo su cuaderno A ver si es cierto A ver si es de mal O es mentira Exacto o es verdadero A ver si es de mal 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 ¿Qué es de mal A ver si 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 es de mal Es de mal A ver si es de mal es de mal A ver si 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 es de mal Y es de mal A ver si 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 es de mal Vamos a decir A ver si es de mal 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 A ver si es de mal